Estamos en nuestro segmento cultural, Jacinto Bacón, poeta y justamente uno de los creadores de varias obras como es el caso de Lágrimas de Sangre, Con las Manos en el Fuego, Antología Poética, La Voz de la Ira y también Las Espigas del Labrador, son solo una de las muestras que nos trae este poeta que hoy, luego de que saliera hasta cierto punto perseguido de nuestro país a países ibéricos, regresa a nuestro terruño con el fin de dar a conocer también estas obras. Bienvenido Jacinto. Gracias, muy gentil, le agradezco muchísimo. Bueno, yo salí de aquí hace unos 12 años atrás prácticamente perseguido por la corrupción. Trabajaba en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro y Hospital Pablo Arturo Suárez, donde pues a no comulgar con la corrupción existente en las instituciones públicas donde trabajaban. O sea, tú destapaste una olla de grillos, de corrupción en estas entidades estatales de las que estamos hablando y lamentablemente fuiste perseguido y hasta cierto punto te hicieron culpable de algo que no cometiste. Así es. Y tuve que inclusive pagar por dos veces, incluso en la institución, pues esta, ¿cómo se llama? Que llevaba la... Contraloría de la Nación. Dineros que, digamos, dineros que eran de mi trabajo, de mi sueldo, tuve que pagarlo porque las robos que hicieron, según ellos pues no fueron concluidos, la policía no lo concluyó y por eso no se pudo dar como robo público. Bueno, Jacinto, lamentablemente entrando ya en estas cuestiones, vemos que ahora tampoco ha cambiado mucho, la corrupción campea en esto y en los gobiernos que vendrán y lamentablemente queremos pasar un poco la página, esta triste situación. Y comentar sobre tu obra, un poco, ¿desde cuándo tú escribes? Yo comencé a escribir más o menos hace unos 35, 40 años atrás por la necesidad de protestar, porque había tanta corrupción en los hospitales que me dolía el alma. A veces me preguntaba y qué, si es que fuera yo el paciente o si es que fuera mi padre o madre, que el presupuesto pues los señores directores, porque antes había el presupuesto a ellos del año, manejaban como que fuera su tienda particular. Y la persona que no estaba de acuerdo con su política, simplemente era el amigo del sistema, digamos así. Yo como desde el comienzo no estaba pues consciente de ser uno más de ellos, siempre fui perseguido, así comenzó la persecución. No me dejaron estudiar, había terminado ya un bachillerato, quise seguir, ¿cómo se llama? Medicina y no me dejaron estudiar. Aduciendo pues de que las leyes no permitían tantas horas. Hice un curso inclusive de auxiliar de enfermería con las mejores calificaciones para que me permitan velar la noche con los pacientes y el día que me permitan estudiar, pero no fue así. Ahora, Jacinto, vemos aquí algunas obras que nos has traído a tu acolación. Háblanos sobre la más destacada, la más difundida. Todas estas tú publicaste en España, conocemos que también estuviste en Israel. No, no, yo creo de que las obras que más amo por ejemplo son estas. Con las manos en el fuego. Con las manos en el fuego y lágrimas de sangre que son publicadas en Israel. ¿De qué habla por ejemplo Con las manos en el fuego? Con las manos en el fuego es una poesía netamente social, una poesía realista, donde pues desnudo mi alma manifestando lo que quisiera el pueblo decir y a veces no puede decir porque no tiene la palabra como yo soy de la suerte. ¿Te retrotrae a esa mala experiencia que tú tuviste hace 12 años? Quizás no, porque aparte de llegar pues a un país muy extraño donde que yo no sabía hablar, no conocía su idioma, tuve la suerte o la mala suerte de pasar tres atentados en la guerra santa de Arafat. Con tantos muertos y heridos como uno se puede imaginar. O sea, todo esto te llevó a generar esta obra. Sí, sí, y es una de las obras que mucho amo, está dedicado a mis hijos. Con las manos en el fuego, lágrimas de sangre también es bastante sugestivo Jacinto. Sí, sí, lágrimas de sangre es el que le sigue con las manos en el fuego. Se puede decir que es la continuación. Sí, sí, es una especie de continuación y también es donde que como pueblo pues grito, pero grito en medio de un ventarrón, donde que casi no me escucha. Y para mí la poesía es eso, gritos del alma en medio de un ventarrón. O sea, hay una impotencia en que nadie te escuche. Sí, sí, porque aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo, cuando uno ha pedido pues algún tipo de ayuda a las autoridades, a nuestros embajadores y todo lo demás, es negado. Por ejemplo, yo invité para la presentación de, con las manos en el fuego, Tel Aviv y Israel. Y la que me hizo la presentación fue la Oley Tel Aviv. Llegó el embajador y cuando quisieron que hable unas palabras, él dijo de que no había preparado el discurso. Y lógico que un embajador de Ecuador. El embajador de Ecuador. Varias obras poéticas en beneficio de nuestro acervo cultural. Gracias, yo quiero agradecer sobre todo el espacio que nos han brindado. De hecho, he publicado esta antología poética que es la bola de la ira, dedicada a mi país. He publicado mil libros y los mil libros los he distribuido, los he regalado gratis. En buses, en asociaciones, en organizaciones sociales donde queda, inclusive en la calle. Una actividad desinteresada en la cultura. Ahora en este momento estoy publicando y va a salir en estos, creo que el 8 o 12 de junio, Naufragio de Sueños. Para lo cual pues vamos a tener el privilegio de invitarle a usted, ojalá estés ahí presente. Ahí estaremos, ahí estaremos presente. De la obra. Y nada, pero hay otras obras, como le estaba diciendo, Espejos sin Fondo que está agotado, que no tenemos ya. Como grito remoto, dedicado a España que tampoco tenemos. Galope de sueño que tampoco tenemos. Y aquí está una de las obras de la Fundación, que es la primera, Espigas del Labrador. La Espigas del Labrador va a ser 1, 2 y 3. Y hasta año en Borrador lo doto también. Muy bien. Vamos a agradecer nuevamente a Jacinto Bacón, poeta y también presidente de la Fundación, de su mismo nombre. Sí. ¡Gracias!